Está pensando, se tiene que elaborar esa ley, como que el doctor Jaisentor, lo voy a considerar siempre un profesional de derecho, con amplio conocimiento jurídico, ha observado el fallo constitucional del número de cantinflas que es 777, entonces estos cantinflas lo han hecho al revés, lo que ellos deberían decir. Por lo tanto, hoy día tiene que salir una normativa de protección para que se desarrollen las elecciones judiciales el 15 de diciembre de 2024. Y así ha dicho también la CDH, está preocupado, nos está diciendo, sugiriendo, que tenemos que llevar esta fecha y estamos esperando que se manifieste en escrito, eso para nosotros ya es un fallo que está por encima de nuestra constitución política del Estado, por encima de cualquier fallo de los constitucionalistas, fantoches que tenemos en el país, por lo tanto, se tiene que llevar, y el doctor Jaisentor debe estar exponiendo la parte jurídica, por qué no es aplicable esa normativa y por qué tenemos que nosotros llevar adelante. Nos guste o les guste o no les guste a los fantoches magistrados autoprorrogados y más adelante nosotros veremos la parte jurídica, cómo lo tratamos a ellos. Senador, ¿qué señales dan los magistrados del TCP? Porque fueron invitados por el órgano electoral a este diálogo, pero no asistieron. Seguramente no tienen vergüenza para ir a mostrarse la cara, pues, ¿no? Y responsables, ¿no? Entonces, hacerse imponer con dos payasos los nueve tipos que están ahí también sentados de adorno, porque ellos ya se consideran que son adorno. Algún momento nos dijeron, reconozcanos como autoridades legítimas, y nosotros no hemos dado esa viabilidad, y por lo tanto, sus fallos son fuera de la realidad jurídica, y como que otros fallos que muchos también están alabando. Entonces, más adelante seguramente serán observados cuando tengamos nosotros autoridades constitucionalmente constituidas, aunque eso no es la solución del comportamiento jurídico en nuestro país. Entonces, hoy día tiene que salir nosotros la normativa que nos sugiera el órgano electoral con la participación de autoridades de los cuatro órganos y más participación de los políticos y otros sectores nos dicen, y vamos a hacer, y yo voy a sugerir que nosotros, la Cámara de Senadores, seamos nosotros la Cámara de Origen de esta normativa para que los diputados no tengan problemas, porque está también en dificultad la instalación de sesión de diputados. Hemos visto el día viernes, con mucha pena, lo que ha pasado. Entonces, yo creo que hoy día se tiene que consolidar que el 15 de diciembre es las elecciones judiciales en el país. Así en las órdenes.